¿Qué tal mi gente? Bueno, comunicado bomba de la familia de Edwin Arrieta y es que dice que no solamente ha desmembrado a Edwin, sino que ha desmembrado a toda la familia. Es decir, yo me imagino que cuando uno se entera de esta noticia, que ya si es trágica el hecho de perder a un familiar, de que una persona le haya quitado la vida a otra, si encima te imaginas y te dicen cómo ha sido de esa forma tan cruel, yo creo que a todos se nos encoge el corazón. Bueno, vamos a ver las declaraciones y vamos a ver también el padre Rodolfo Sancho de Daniel Sancho. El padre ya está en Tailandia, le ha contratado un abogado penalista y evidentemente entiendo a Rodolfo Sancho como padre que vaya a intentar ayudar a su hijo lo máximo posible. Al final yo creo que estas cosas son muy duras y si yo fuera el padre de ese hijo diría que he hecho mal, ¿no? Que he hecho yo mal cuando a lo mejor, pues bueno, son cosas de la vida, pero que he hecho yo mal para tener un hijo que haya hecho tal atrocidad, ¿no? Bueno, como decía, el padre Rodolfo Sancho pues iba a ir para allá, ya está allí, sigue los pasos de su hijo y bueno, por lo visto pues no están siendo días fáciles para Rodolfo Sancho, me imagino que para la familia también de Rodolfo Sancho tampoco está siendo fácil. Su hijo Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional desde el pasado lunes en la cárcel de Koh Samuai, Tailandia, tras reconocer haber asesinado y desmembrado presuntamente al cirujano Edwin Arrieta. Soy culpable, pero yo era rehén de Edwin, me tenía como rehén, era una jaula de cristal, pero era una jaula, me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho y más adelante habla sobre lo que dice la familia, el comunicado este que os digo, ¿vale? Ha hablado para el programa de Llevar a Son Soles, el programa de verano de Son Soles Onega y bueno, la verdad que entiendo perfectamente a la otra parte totalmente y empatizo totalmente con la familia Edwin Arrieta que al final es la víctima, ¿no? A lo largo de los días han salido multitud de detalles y el joven habría declarado que mató al colombiano después de que éste le chantajease con publicar en redes sociales contenido íntimo que podría haber difundido, hundido su reputación y la de su familia. Yo creo, ¿eh? Creo que si a mí me dan a elegir entre que a mí... O sea, reputación... O sea, el hijo de Rolfo Sancho, imaginaros, ¿vale? Que el titular hubiera sido otro. El hijo de Rolfo Sancho vuelve a España y tal persona sube fotos de alto nivel sexual entre él y un colombiano de 44 años. No sé, yo creo que ahí vergüenza no hay ninguna. O sea, lo que haga uno en la intimidad, yo ahí no hubiera... Yo creo que no hubiera sido ni noticia en España. Yo creo que no hubiera sido ni noticia, sinceramente. Pero si esta noticia ha sorprendido a medio mundo, mal lo ha hecho a su padre, el actor del Ministerio del Tiempo, no ha dudado en coger el vuelo hacia Tailandia para poder visitar a su hijo antes del juicio. Lo que no sé si esta imagen representa antes de irse, con esa sonrisa lo dudo, ¿eh? O es una imagen cogida de archivo. Si me hubiera gustado saberlo. Vamos, no pasa nada, pero entiendo que no está en esa pose, ¿no? Me imagino que ahora está en otro punto de su vida. Bueno, Daniel Sancho se enfrenta a dos posibles escenarios. Después de haber confesado el crimen, podría ser condenado a pena de muerto o cadena perpetua en una cárcel del país. Por lo que no es de extrañar que Rodolfo Sancho esté preocupado por el futuro que le espera a su hijo en lo que he dicho en el anterior vídeo. Lo que no puede ser tampoco es, entiendo que no hay derechos humanos en esas cárceles, pero no cometas ningún acto que te pueda llevar a la cárcel, punto número uno, y sobre todo si es una cárcel donde no hay derechos humanos, punto número dos. Yo creo que ahí no ha estado muy inteligente. Por el tema de la foto, por el tema de la extorsión, de las amenazas, todo lo que él quiera contar, no sé, había mil formas de solucionarlo. De irte a la policía, de ser él quien amenace a Edwin Arreta, que por lo visto también tenía el teléfono de la hermana, y podía haberle dicho a Edwin, escúchame, tú tocas un pelo a mi familia y yo toco a la tuya. Digo que si amenazas, ¿no? Igual que él te amenaza a ti, no sé. Pero la violencia es lo último, ¿no? Digamos que había mil recursos antes que llegar a hacer lo que ha hecho, supuestamente, ¿vale? De todas formas, si algo es seguro, es que no se esperaba que su primogénito pudiese cometer un acto así. Europa Press emitió un comunicado por parte del actor. Bueno, pedía máximo respeto, momentos tan delicados y tal. Rodolfo Sancho contrata a un abogado penalista tailandés para ayudar a su hijo. La revista Semana ha publicado los próximos pasos de Rodolfo Sancho, que está totalmente destrozado. Lo primero que hizo al llegar a Bangkok fue contratar a un abogado penalista tailandés para poder defender a su hijo. Este fue encontrado con la ayuda de la Embajada Española en el país y es experto en Derecho Internacional para llevar de la mejor forma estos duros momentos. Y seguramente al ser abogado internacional entienda de extradición. Es decir, si un abogado normal, pues a lo mejor lo consigue mantener solamente ocho años, pues a lo mejor este que es internacional y entiende más y tiene sus artes y mañas, pues consigue extraditarlo un par de años antes quizás, ¿no? Porque se está hablando de un baremo entre seis, ocho, diez años, pues imaginarse, ¿no? Cuatro años arriba, cuatro años abajo, son un mundo en esas cárceles. Sancho se encuentra junto a Silvia Bronchalo, también actriz y madre de Daniel. Y es que tal y como le ha comunicado Kung Anan, el mencionado abogado, no podrán visitar a su hijo hasta el próximo 17 de agosto, ya que por protocolo COVID tienen que cumplir diez días de aislamiento, mientras tanto se encuentran elaborando un plan. Madre mía, todavía están con el protocolo COVID en Tailandia, ¿eh? Bueno, yo lo digo por bueno, no por malo, ¿no? Pero bueno, por su parte la familia de Edwin Arrieta, el fallecido, no ha dudado a la hora de pedir justicia en los medios de comunicación y aquí vendía un poco el comunicado, ¿no? Estamos destrozados, Daniel Sancho no solo ha desmembrado a Edwin, sino que desmembró a mi familia, a nosotros nos arrancó el corazón vivos. Daniel Sancho lo organizó y lo hizo consciente, pido que Daniel Sancho pague por lo que hizo a mi hermano, expresó la hermana del cirujano en Y ahora son soles, recordar que la hermana llegó a hablar con él, es lo que os digo, al final Daniel Sancho también tenía información de la familia de él, tenía el teléfono de la hermana. Entonces, también él podía haber jugado sus cartas en plan, oye, que yo también sé de dónde vive tu familia, ¿no? En ese plan, ¿no? Y bueno, entiendo perfectamente a la hermana que pida la mayor justicia para su hermano y que ha desmembrado al hermano y que es como si le hubieran arrancado el corazón vivo a ellos, la verdad que un impactante comunicado de la hermana, y yo digo lo que sí, lo de siempre, ¿no? Prudencia está... A ver, está claro que ha sido él porque lo ha confesado, pero hasta que no lo dictamine un juez, soy respetuoso y ahora mismo es presunto asesino de Edwin Arrieta, nos imaginamos que en las próximas horas, los próximos días, no tardará mucho, dado que lo ha confesado y el caso se cerró hace varios días, entiendo que pronto, aunque está en prisión provisional, pronto le dirán, ya vas a la cárcel de forma definitiva, creo que ahora está con 30 o 40 presos en la misma celda, una especie de calabozo previo, y ya luego van a cárcel directamente donde allí ya están hacinados y que cada uno se busca las avisuelas como puede, que ahí es donde está lo complicado, ¿no? Intentar sobrevivir durante esos 6, 8, 10 años que va a estar en la cárcel de Tailandia, sin esos derechos humanos, con esa insalubridad que hay en esas cárceles, y en fin, es lo que hay, ¿no? Bueno, mi gente, dejadme vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.